Andale ves compa chivito Y vamos a bailar que se vea bonito Y arriba los novios Que me suene el tarolazo Y de una a los novios Que me suene bonito Se llama Verdad de Dios ¡Mamiga! ¡Lupita! ¡Y sus hijos! ¡Eso! Y arriba Juanín y Cuyapa Y arriba Juanín y Cuyapa Y arriba Juanín y Cuyapa ¡Gracias! 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 ¡Atenebriente, dice! ¡Gracias! 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 ¡Las chingonas! ¡Arriba los novios! ¡No se olviden de los novios! ¡Compatito! ¡Y llegaron los poros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mános de amigo el caballo! ¡Báilele! 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 ¡Eso! ¡Y que sirva más pescal! ¡Para que se pongan contentos! ¡Taballito! ¡Queque! ¡Queque! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Síguela, paisano! ¡Que no se te vaya! ¡Louya! ¡Para dónde va! ¡Louya! ¡Y que me suene bonito, 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 bonito! ¡Para complacer a la gente de Coaquinicuilapa! ¡Llegaron los diablos! ¡Llegaron los diablos! ¡Llegaron los diablos! ¡Llegaron los diablos! ¡Kurra Pachaca! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Olé!